Gamaliel Bustamante a la vez, hace aproximadamente un año adquirió un vehículo a la dinastía automotriz Oaxaca, cuyo valor fue de $340,000 pesos. Sin embargo, meses después se le notificó que dicho vehículo tenía reporte de robo a raíz de esto y desde hace siete meses ha llevado un procedimiento penal en contra de esta empresa para exigir la devolución de su valor inicial. Sin embargo, ya decir del afectado, la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca, así como el gobierno estatal, no han fincado responsabilidades y su caso teme que quede archivado. El pasado mes de junio, Bustamante a la vez ante las cámaras de MBM Televisión, responsabilizó al gerente de dicha agencia automotriz y le exigió que le reembolsara el dinero, pero Isaías Martín se ha negado, además de que se escuda que es protegido del gobierno estatal, por lo cual ninguna autoridad puede proceder en contra de la empresa. Porque es una persona que compra un carro en Jalapa, Veracruz, y las siguientes personas realmente están en las facturas, vendedores, otra persona que aparece en una refacturación que nunca tuve en mi poder hasta el día de hoy que estoy presentando, que es una refacturación de los famosos up-sourcing que cuando quisieron ubicar el domicilio fiscal de esta persona no existe, no sabemos los antecedentes de la misma empresa, así es difícil de encontrar dónde, pero la autoridad no está haciendo su trabajo, o sea el llamado ahorita es directamente al procurador, al señor gobernador, dónde están las investigaciones para estos casos, para este tipo de empresas que están jugando con la sociedad. Ante esto, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos del Estado de Oaxaca se ha solidarizado con su caso, los cuales amagaron con protestar a las afueras de dicha empresa para exigir el reembolso total y el pago de daños, los cuales ascienden al medio millón de pesos, además de que alrededor de 500 transportistas afiliados en la parte trasera de sus vehículos pegarán carteles en contra de la agencia automotriz. Para ellos es lo normal que lo haga, mucha ciudadanía no habla, no dice por lo mismo, el miedo, el miedo, pero nosotros no estamos engañando a nadie, por eso tenemos los documentos en la mano, que todo es legal y que estamos peleando algo legal que el compañero compró en una agencia, y como dice el compañero, en la agencia el gerente se ha portado muy despota y que hazle como quieras, tengo respaldo de gobierno, gobierno no me hace nada, entonces nosotros queremos dejar bien clarito que el gobierno si lo respalda pues que le diga pues que nos paguen, nosotros nada más queremos que nos paguen daño y no hay ningún problema. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.